Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Cada vez que me miras, sin parar, le muevo en la cadera Esto aquí no termina, nos fuimos a Ruli la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Si me dejas, te hago todo lo que a ti te gusta Rompeto que yo pago, esa vaina no me asusta Si tú te tardas, te beso primero Vártate mala, dale, ponte cuero que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Vártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Emptime porque traigo me morí Quisito y el sol Emptime porque traigo me morí Quisito y el sol Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Ya haré que se te dice toda la piel Hola Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Me tiré la buena Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subiste La falta grita por ahí La falta grita por aquí La falta grita por aquí yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de darte y chica Ven Ve a que huele la pared siempre que es Siempre el CAPTEN Es conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes huqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Me dice que un héroe star, baby QO, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma' De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Manuel Turizo Uh, oh Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp, oh Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no pe hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú no pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizzo Rar 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 Tauces Dopamina La Industria Inca Latino Gang & Girl Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene A M Cuando la toco Ella vena se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú mordanas Solo me buscas cuando te conviene She love me Cuando te conviene Viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que por ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Traté de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo de Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nene Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A.M. Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te convienes Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, love, movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Mio, la silla Che, baby, man Latino, gang, gang Nio J Balvin Llama Flow, love, movie Yo Tiempo al tiempo Tiempo al mucho Que, ya no WiD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!